Bienvenidos amigos a otro video para el canal, aquí estamos para continuar con el buen business de Skylar en modo Hell Así que vamos a entrar porque le toca a Skylar pasarse el modo Hell Creo que ya me lo he pasado antes, alguna vez con Skylar, creo Pero no lo tengo, no tenemos guardadito aquí, pues amigos, eso es lo bueno, eso es lo bueno Vamos a tirar esto y vamos a usar Vamos a usar este, el de hacer los aliados, por hacer la jugarreta, por ser diferentes, por llevar algo diferente Pude agarrarlo de Sea of Flames, es bueno la verdad Pero pues bueno, por ser único y detergente Eso, pégale a tu amigo, pégale al otro también, se hartó, se hartó de pegarles Se hartó de pegarles a sus compitas, dijo no, yo no hago eso ya Me he rehabilitado Rehabilítale, rehabilítale esto, rehabilítale Le dijo rehabilítame esta Básicamente Ok, perfecto Nice Vamos a ir de Chile amigos, todo tranquilo porque... El asunto se pone candente El asunto se pone candente Que... Voy de Chile aquí destruyendo, uno por uno Es cierto que es satisfactorio darle con la secundaria, vamos a ver si podemos agarrar Vámonos ahí Ah, dimos a algunos No a muchos Ya le habíamos tirado, ya estuvo bueno A ver si lo quiero matar Ok Perfecto Oh Que bien limpia Otra que limpia bien es este... La alborada, la alborada limpia muy bien también Si van en duomen jugando y llevan alborada de scaler que los dos tiran su secundaria Delicia Es una delicia Ok Vámonos Vámonos, 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 vámonos Um Dos por uno Hay un tigre detrás de mi, lo sé, lo sé, lo siento Lo siento amigos, lo siento Lo detecto Ok Nice, perfecto Y ahora viene... La torrecita Que la torrecita cree que no sé qué va a aparecer, man, pero... Llámese a esos jugarretes mentales Se hizo aliada, no la mates Tenemos que matar a la man No hay de otra No hay de otra con esas... con esas jugarretes de las torretes Ok Explota y perfecto Ahora va a aparecer ahí delante Un buen business Ahí ¡Pum! Mira Lo hicimos aliado Nice, perfecto No por mucho Hacemos así ¡Zoom! Le pegamos a bastantes Bastantes la verdad Bastantes cayeron Ok Ok Perfectísimo, amigos Nice Puras cositas de las gods, amigos Con ustedes Ustedes son buenos Son buenos, lo saben, lo saben los business ¿Saben qué quiero que me toque? Un... Un extreme firepower, man Extreme firepower y... Recarga instantánea Omega shield Algo así para salvarme, men Eso sería... Estaría yo con el combo, men De los dioses Full dios, full dios ¿Saben lo que les quiero decir o no? Estaría yo de algo bien, men Eh... ¿Habilidades generales, primarias o secundaria? Voy a agarrar secundaria Porque en este momento Creo que la que más me sirve aquí Es la secundaria Que sé sinceros Aquí se van a acumular muchos y... Necesitamos limpiarlos a todos Lo más rápido posible Se van a ir acumulando Y metemos ahí un buen golpe Un buen golpe de graso ¿Ok? Porque nosotros venimos así y hacemos... Y nice, men Ven a toda esa bola que me viene persiguiendo, men Ahorita la vamos a hacer nomás así Y... Y tremenda limpiada, men What the fuck? Demenda limpiadiña que les hacemos ¿Podré salir sin... Que no me hagan ningún hit? Puede ser, eh Puede ser que me pase esto sin... No hit O sea... Este nivel Me refiero No todo, te imaginas Se ve muy loco tratar de hacerse un no hit Déjate dar... Nice, muy bueno Muy buena, amigos, muy buena Está haciendo mucho frío, amigos En donde yo vivo Estoy... Estoy... Pero malito Estoy malito Ok, perfecto Necesito... Upgradearme dos, men Oh, me estás jodiendo No tengo nada upgradeable, ¿no? Primary Secundary Weapon Mark Eh... Penetrate Voy a agarrar el de la... El de la... El de la... El de la... Está bien, pero pues bueno No se puede Vamos a tener que hacer refresh Eh... A otro refresh Esto es para meterles la... El efecto de la daga, ¿no? Esto puede estar bien Esto puede estar bien Lo voy a llevar, lo voy a llevar Es bueno El otro también es bueno Pero meterles el daño Del efecto de la daga oscura Del dark blade Eh... Eso... Es para el básico, básicamente Es el básico de la... Es este, ¿no? Este Every hit Dice... Le hace 66% por cada marca Y después de llegar a las 5 Sumonea un... 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 Una espada así Un blade oscuro Y le hace 440 de damage Ese es para el... Ese es el básico, digamos Del... De la materia oscura El básico de fotones Es el que... Cada vez que se te gaste 50% De tu munición del arma Dispara un rayo El de roca La verdad no sé cuál es Del básico Pero tiene que haber un upgrade Que potencie el... El primary Tiene que haberlo, tiene que haberlo ¿Sabes lo que les quiero decir o no? Bueno, espérate Que ese ni siquiera era, eh El que agarré El que agarré ni siquiera era... Ni siquiera era... Ni siquiera ese... Era ese que yo agarré, man Me cuatrapié Pero bueno, igual iba a agarrar cosas de materia oscura No, 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 no Espero un momento, no Si el que yo agarré es ese Cada hit le mete... Sí, 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 sí No sé qué esté pasando, eh Me habré bugeado o algo O yo estoy malito Y ando... Y ando bien esquizo, ya Pega duro, eh Pega duro Le quería dar a alguien Le quería darle hacia atrás Pero no le di venir Vaya, vaya Ese día... Sí quedé Ese día quedé Pero bien quedado Quedamos Sí Nice Cayó, ¿no? Ah, no se muere, man Me... Me... Me fakeó Me fakeó la muerte Ah, man Si van a ser así, man Mejor no No... Está no... Me estemos bien, chicos No me pegués, no me pegués Muy buen, amigos No me deje nada Extreme firepower, no Eh, ok Podemos ir viento Podemos ir viento y también podemos ir mega shield ¿Tengo alguno de supervivencia? No, podemos agarrar mega shield Podemos agarrar mega shield y que me salga algo Más adelante acá potente ¿Por qué hiciste eso? Si te pudiste esperar que salían muchos Ah, los misterios de la vida, amigos Sí pude, sí pude Pero pues, ¿qué te digo? Vamos a esperar que salgan unos cuantos Mientras hacemos ejercicios de estiramiento Estiramiento nepetal Luego le hacemos así a toda la bola No eran todos, ¿verdad? Pero Eran bastantes Nice Ok Nos vamos subiendo un poquito los escudos Tenemos cositas A ver si agarramos otra cosa del Dark Blade Me gustaría agarrar más Dark Blade Ok O sea Dark Blade Dark Matter, perdón Dark Materia A la bestia A la bestia Uff Si podemos chicos Confío EU Confiamos Nice Era solo la primera, eh Todavía faltan más Falta esta ronda Y después esta ronda Ahora sí ya se puede Cositas mejores Escucha que alguien disparó Por eso me quise ir Uh, nice Ok Muy bien, muy bueno Limpiamos esto y van a salir Los helicópteros Aquí, ¿no? Sí Luego allá Ah, no me equivoqué Ah, no, sí Bueno No me he equivocado tanto, la verdad Vaya Me suele pasar eso mucho, eh Tipo de que detengo las bolitas En el aire Que casi pasa otra vez Soy increíble Soy incrediboy No puedo creer Que increíbles son Todos Un poquito de daño Un poquito de acción Un poquito de acción Y reacción ¡Vámonos! Bien Perfecto Nice Tenemos 800 pesos, amigos ¿Qué podemos hacer con eso? ¡Oh! Randomly upgrade One energy boost Pero no tengo Energy boost Ah, sí Mega shield Pues mira Primero que nada Vamos a agarrar Karmic Flames ¿Va? Segundo que nada Vamos a agarrar Swift cut También Porque lo necesitamos Y vamos a upgradearnos El mega shield A nivel 2 Está bien, ¿no? Yo creo que es algo bueno, man Yo no sé Qué piensen ustedes Pero yo creo Que es correcto Primary Esto Swift cut Ya lo agarramos Y esto hay que agarrarlo Penetrate también Esto es para subirle Un nivel a Un nivel a esos tres Está bien Después ya es Wine Walking Y el de habilidades generales Pero con Karmic Flames Y eso Y lo que agarramos Ya andamos mejor Ya me siento más libre Me siento más nuevo Me siento más potente No lo hagas Vamos Ahí estamos Ok Falta el muy desgraciado Ah, ya lo veo Pensé que era un Era un drone Que estaba abajo Pero no Esto es una arañita Pégale al otro A mí no Yo soy aliado Soy compita Soy compita Entiéndelo Bestias se bajaron A mi compita Men Qué agresivos Ya basta Super élite Tienes que ir A darle a ellos No a mí Que yo somos Uno mismo Wow Anda bien agresivo El subelite Pegándole a todos Miren Le da una cachetada Pum Solo quedas tú No Nice Muy buena Muy buenilla Ya poco a poco Vamos haciendo Un poco más de daño Pero es verdad Que necesitamos Agarra cosas Que nos hagan potentes Men Rápido 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 Hacer más daño O convertir a más A más enemigos En aliados Aquí a los dos Recarga instantánea O incrementar números Que puedes Que puedes agarrar A seis Blade Legion Voy a agarrar Recarga instantánea Amigos Porque todo es parte De un plan Todo es parte De un plan Voy a llevar Esos dos De salvarme Ustedes dirán ¿Pero qué demonio? ¿Por qué no agarra Este otro? Ustedes Amigos Amigos ¿Ustedes confían? Yo solo quiero saber Si confían Esta es mi única pregunta Mi única pregunta Es ¿Confían o no confían? Porque si la respuesta es sí Estás en el lugar correcto Si la respuesta es no También estés en el lugar correcto Aliadito Un Red Wolf Ok Perfecto Cuidado con el Red Wolf Que dispara a su coso Con estos dos Ok Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos ¡Vámonos! Dred Wolf No entiende Men Dred Wolf No comprende La gravedad De la situación Está como ¿Pero qué chuchas? Está como ¿Pero qué? ¿Qué demonios Está pasando? Ok Muy bien Muy bien Sigue la rueda Estamos en la tercera Ok Estamos bien ¿Y hay caja? Sí, perfecto Ok No hay por qué Preocupation No hay por qué Preocupation Estamos bien Ok Me dan un Grade Algo chill Acá Mirabilidades generales Vamos a subirla Vamos a subir Habilidades generales Ahí de chill Va a subirla Ok Va a aparecer un Un centinela A mí no me mienten Centinela Centinela Hay que hacerlo aliado Es nuestra única Nuestra única posibilidad Uy, vienen todos Vienen todos los ratatouilles Uy Se hiciste Se hizo Metralleta El señor Cuidado Ok Pégales a todos Pégales Luz verde Luz verde Me pegaron a mí Eso no era el plan Eso no era el plan Pero bueno Estoy recibiendo Mucho daño Amigos Cuidado En el mismo momento Debería Pum Mi momento llegó Y brillé Le ibas a disparar A ese Yo sé Sé que lo hacías Con muy buena intención Pero me iba a funcionar Bueno Otro centinela Bueno, bueno, bueno Tú me estás jodiendo ¿O qué? A ti te gusta Mucho bromear ¿No? Te gustan las bromas Eres un comediante Tranquilos amigos Que todavía falta más Estos no paran No les basta amigos No les basta Eres mi aleado Jaja ¿Qué vas a hacer? Vámonos ¿Hay tienda? No hay tienda Bueno Tú Eres increíblemente Hermoso ¿Tú que estás escuchando Estas palabras en el video? Si estás aquí O tú Tú ella Tú él O tú ella O lo que quieras Pero Sos bonito Yo lo dicto Lo he dictaminado Desde este instante Dame algo bueno Oh sí Reducir y aumentar El fire rate Me gusta Me gusta Para disparar Un 30% Oh Más rápido Esos son los buenos Ven Esos son los buenos Con karmic Me hace falta un elemento Un viento No estaría mal No di vientito Mira la velocidad A la que disparo Que gracioso Como pega Como pega Como papá borracho Como papá borracho Sobre el Dead Wolf Rífate Oh la la Se lo bajó Dead Wolf se rifó Realmente Me sorprendió Dead Wolf Otro Dead Wolf Vaya dañito Vaya dañito Ok Hubiera preferido Que fuera Energy Boost La verdad Pero está bien Primary Weapon Primary 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 Weapon Wine Well King Cumpliste con tu servicio Ustedes también Dale a Dread Wolf Dale, dale Es todo Uy, casi me dan Le iré a los dos Ok, nice Me gusta Me gusta como piensas Woody Me gustaría hacer El Sentinela Mi aliado Sentinela Ayúdame Oh, se me atravesó El Sentinela Amigos, lo siento Ah, es que el halcón Ahora Transforma también Cuando regresa Cuando regresa El halcón También transforma O sea, también Los hace aliados Los transforman Pues en qué Los transforman Son transformers Ok Se viene Elite, ¿no? Elite Battle Ok, me like Me gusta como piensas Ah, no, no es Elite Battle Podría hacerlo Pero no lo es Ok Dejen de pelearse Amigos Por favor No se peleen No se peleen No se peleen Amigos Todo amor y paz Todo chilling Dead Wolf Nice A la bestia Ya me dijeron Que tú me andas Diciendo cosas Ya me dijeron Tienes que pagar Por eso Se muere No se muere La verdad A ver si Viene Subélite Hay que matarlos A todos Va a ir tremendo Dañito, ¿no? Daño de los gods Hicimos el Subélite aliado Ahí está Pégale, pégale Cuidado Ahí está Ahí está Listo, listo Lo tenemos Lo tenemos Voy a ir para Lootear lo que dejó El subélite Listo No dejó mucho, ¿eh? Como el insulto Del LOL Cuando dicen Ya ni das oro, men Ya ni das oro No, ya ni da oro Ya Ya ni da oro Ya ni da oro De tanto que lo matan Eh Primero vamos acá Porque tenemos mucho dinero Vamos a comprar cositas, ¿va? SwiftCut ya tengo Vamos a agarrar fotones, ¿no? Sí Fotones Pues es que es lo que me tocó Es el de básico Así que lo voy a agarrar SwiftCut No lo quiero Winewalking es para la primaria Lo voy a agarrar Oh No tengo algún Energy Reclaim Que quiera quitarme No Este es bueno, men Este es bueno Porque me dan dos Pero no me alcanza Pero no pasa nada Ok Va Hacemos un refresh Voy a tener que hacer otro Voy a agarrar este Después de usar el Tactical Skill Convierto dos enemigos Vamos a llevarlo Estaría God hacer una run Amigos Con un tanque Una run Con Hotsteel Porque todavía no lo paso con Hotsteel Estaría God Jugar Hotsteel Y Ir full tanque Full tanque Full Full con Energy Boost Tanques Bueno, si es que me salen, ¿no? Porque a lo mejor ni me salen Ese es el buen pismo Cuidado 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 chicos Que aquí espantan Déjame pasar Como que no convertía Como que no convertía A Dead Wolfman Que clase de Que clase de Joking es esa Que así lo matamos Muy buena ¿Qué falta? ¡Centinela! ¡Denle todos! ¡Denle todos! Eran todos mis aliados En el nuevo momento Pero esos tiempos Quedaban atrás Fue bonito Mientras duró Todos aliados Menos a la vez Hoy todavía me faltan Otros de Para ser los aliados A la bestia Nice Buena, buena, buena La verdad es que El elemento este Para De la materia oscura Hace un parote Hace un parote Los convierte Todos en aliados Si Si se te complica De repente Las cosas Es un buen elemento Para agarrar Como Como terciario O secundario O algo Es bueno Es bueno Vamos a llevar Incremental números Que puedes Agarrar Vamos a agarrarlo Ahora sí Igual Y convertimos A más De un golpe Llevamos mucho de ese Ese no es muy bueno Para pelear La batalla final Contra Dumblade Hay que tener eso en cuenta Hay que tener eso en cuenta Porque Eso nos puede joder Ok Va a tirar su coso De misiles Ah no Tira Ok Calmese Calmese Nice Calmese Ok General Primarias Vamos por el de la primaria Ya lo tiramos Al general Ok No piensen En cosas malas Todo es de Todo es de chill Todo es de chill Todo es de chill De chill De chill De chilling Aquí sí va a haber Este Va a haber Centinela Cuidado Porque muy Wedy Todo Convirtiendo Todos en Aliados Pero A la vez Aliados Aliados No me dan No me dan Me contrapie Chicos Me lo contrapie Me lo contrapie La God damn it Son of a bitch Lo bueno que tenemos cosas de supervivencia Amigos No se agüiten No se agüiten que todavía podemos Ok No me pegue Por favor Escudos Ahí quedó el morro Me bajaron Pero Tampoco Tantísimo Me bajaron Pero así que digas A la bestia Te dejaron ya Muerto Pues no Tengo Karmic Flames O algo de fuego Que llevo Karmic Flames Ok Karmic Flames Y botones Vamos a hacer un refresh Eh Eso está bien What the fuck Es importante matar Los que Tenemos De aliados Porque Eso nos va a joder mucho En algún punto Ya que los tenemos así Vulnerables Pues Que más que Hacerlos Nuestros Déjenme en paz Maldito Maldito De esquivar De esquivar Mira Mientras matamos A Dreadwell Vamos a limpiar Todo esto Y lo hacemos Chill Hacemos chill Y chido No Demonios Ok Deja de correr Por favor Maldito Si Turo de esos Que fue lo que agarramos Ahorita Ah Lo de los fotones Claro Ya estaba bien Pirateado Ya Ya ni sabía Ni que habíamos agarrado Que agarramos Que no me acuerdo No me acuerdo Pero si amigos Necesitamos más daño Si no No vamos a poder O sea Si podremos matar A Dumblade Pero nos va a costar Mucho Y la cosa Es que no nos cueste Tanto Sabes La cosa Es que no nos cueste Es el objetivo Porque si no Pues a la bestia Lo chido es andar Lo bueno Que tenemos Karmic Y eso Pero Necesitamos más I need more Y ahí está ¿Cuál elite es? Ah ok Oh vaya No le doy con ese Pero le doy con el de regreso No Maldición Todos muéranse Todos Todos Bueno no se va a morir El sentinela Pero Oh man Yo empecé a ver Que me Empecé a ver Que me llovían misiles Y yo Oh no Oh no bro Así pensé exactamente Y dije Oh no bro Como dice el Allegro Oh no Ok Eh 500 de dinero Me alcanza para Me alcanza para un módulo Y si hay algo de 150 Me alcanza Si no Lo voy a alcanzar Bueno 250 Me alcanza para algo de 250 Oh 250 Y Wine Walking Oh nice Lo compro Y Chaos Crate Light Transition Y Perfectionism Cuando la vida está por debajo del 60% Incrementa el daño En 10% Y el otro Es uno de Este no Este no me interesa mucho La verdad El otro A ver está bien Pero Cuanto me dan por el 150 Tendría 170 y tantos Y no convendría Si hay algo de 150 Que me convenga aquí No No conviene Vámonos No lo llevo No está No está malo No está malo Pero en el siguiente Vamos a tener que tener Cosas buenas Habilidades generales No andamos tan bien No andamos tan bien Como me gustaría No tenemos tanto daño Parece que sí Pero no tenemos tanto daño Porque disparamos muy rápido Pero Solo eso Solo eso Solo eso Solo eso Pues un montón de daño Está God Pero O sea Porque los puedo hacer aliados Y porque disparo rápido Y eso Pero Hay alguien más ¿Hay alguien más? Muy poco Mira, mira, mira Empezaron con sus cosas Lo bueno que quito mucho Lo bueno que quito mucho Bueno, que quito mucho Lo bueno que los Que los hago aliados Más bien Si no La neta Good luck Good luck Good luck Vamos a ir por eso Vamos a ir por eso A ver si me sirve A ver si me sirve Ojalá y si Ya estamos entrando En lugar En sitios Coquetos Epispiretos Es que si les hacemos daño Pero Bueno Igual Igual y podemos Igual y podemos Tal vez yo ando bien Tal vez me ando Me ando pasando de pesimista Y si podemos Ok Este lo vamos a hacer aliado Para ya no se sale aliado Ahora si Se alcanzó a disparar Un misil a ese No fue suficiente Ya se Aquí ya llegamos El momento En el que tenemos Que estar más calladitos Amigos Porque Necesitamos la concentración Ok Citas Cositas 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 Oye Que Me sale aquí una Una llamada Perdida Del 1843 Punto De la lava O sea Y yo como Pero que Mano A mi no me cuentes Tus cosas Les digo A ver Haciendo todos aliados Men Y así A ver No es tan complicado Pero Cierto que La situación Está extraña ¿No? Porque aquí van a salir Élites Y 24 enemigos Más Sentinela Que no le di Vaya Pero lo hicimos Saliendo Ok Perfecto Cuidado Momentos de concentración Chicos Lo siento Tiene que callar un poquito Para Para pensar Estos Porque este nivel Es complicado Ahorita que empiecen a aparecer Los élites No sé Tener problemas Es que no sé No sé si es que lo paso Men No sé cómo lo voy a hacer Para Para bajarme El doom No sé no oh damn it la verdad es que escondido aquí no va a ser muy sencillo ahí Es jodido, men, es jodido Es jodido Es jodido Pelense con ellos, por favor No conmigo Hagan la paz Y no la guerra Hagan la paz y no la guerra Le cancelamos, le cancelamos Oh, damn it Esa es lo importante, chicos Esa es lo importante A brincar, a brincar Oh, man Oh, man Oh, man Qué cerca, man Qué cerca lo vi esto Me voy a tener que gastar dinero en la siguiente para curarme Pero, pues, es que es lo que hay, amigos Es lo que hay Oh, shit Incrementa el máximo de combustible Y la recuperación en 40 Esto me puede ser Para tener más movilidad Lo que pasa es que no me voy a poder comprar nada Vamos con lo que vamos, men Si lo puedo bajar Me lo voy a bajar Eh, a puro desgaste Porque Ves tú, ya ves tú Extreme firepower Me jodiste Me jodiste Me jodiste Muy jodido Oh, man Ya no me alcancé por nada Oh, man No sé si esto es lo correcto Ay, men Si me muero, me muero No Qué más da un hit más Que reciba Dos hits Con los mega shields Y todo eso Debo farmear bien Y tengo La recarga instantánea Debo poder hacer algo Debo poder Ser algo Me jodieron Tengo que recoger los escudos Chicos Si recojo los escudos Puedo Oh, maldición Oh, maldición Oh, maldición Espérate un momento Aquí está a Dread Wolf A ver, con Dread Wolf De nuestro lado Es un poquito más fácil Oh, cuidado 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 Dead Bull Esa es mi compita ¿Por fin se saltó Lo de la cosa esa? Increíble Ahora sí Hay mucho escudo tirado Oh, me jodieron Lo bueno que hay muchos escudos No 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 Concentración No Chicos Concentración Nice Buena Oh, man Lo vi muy cerca Lo vi muy cerca, amigos Es que la decisión De agarrar el Extreme Fire Power Al final, man Es que era eso, man O tardar más Era eso Tardar más Qué buena, chicos Qué buena Pues nos hicimos Con Skylark Con Skylark Gel limpiado Con Skylark Nice Muy buena, amigos Va, amigos Pues yo me retiro Espero que les haya gustado El video Si les gustó Ya saben El botón de like Y suscripción también Para traer más videos De Super Mecha Champions, man Y Y pues vamos a seguir Haciéndole el business, man Haciéndole el business El Mecha que sigue Y el Mecha que sigue Y así Vamos a ir haciéndole Vamos a ir haciéndole Y tener Todo muy Todo muy limpecito ¿No? Ahora sí que sí Entonces, pues Hasta la próxima, amigos Espero sus likes Sus comentarios Y suscripción Hasta el próximo video Adiós